hola amigos aquí les traigo un vídeo más de lo que se está haciendo en el puto mayo se está cultivando la palma chantaduro mucha parte de los cultivos son para la producción de palmitos y otras para lo que es la fruta como tal y parte de ese chantaduro es el que se importa para lo que es todo el país miren el vídeo hasta el final no se olviden compartir darle like seguir la página de Juan Llanos este es el famoso Yahem un saludo y un saludo un saludo y y y y y y y y y